Nena, quiero que bailes más, la noche es tuya, Alexander, señor Olivero, quiero que bailes más, bien rico. La conocí en Puerto Rico, en una noche de San Juan, entre espuma desnuda, era la reina del clan. Estoy soñando con ella, sus ojos llenos de amor y sus cadenas morrían, al ritmo de esta canción. Baila morena, pegadito, la noche quema, quiero gozar. Baila morena, baila conmigo en la orilla del mar. Baila morena, piña colada, deja que llegue en la madrugada. Baila morena, baila morena, baila morena. Quiero atrapada en el tiempo, vivió sin freno la pasión, y solo está en mi recuerdo, aquella noche de amor. Oh, he venido a buscarla. He venido a buscarla. He venido a buscarla. En la playa bajo el sol. Caliente, caliente. Se fue a bailar con las olas. He venido a buscarla. al ritmo de esta canción. Baila morena, pegadito, la noche quema, quiero gozar. Baila morena, baila conmigo en la orilla del mar. Baila morena, piña colada, deja que llegue la madrugada. Baila morena, baila morena. Baila morena. Sable caliente que tiene todo mi gente. Baila morena, quítate tú esa pena. Así pegadito, goza en la arena. En la noche, mami, se puso buena. De verdad, mami, ¿de dónde tú saliste? Baila morena, baila conmigo en la orilla del mar. Baila morena, piña colada, deja que llegue la madrugada. Tú y yo. Baila morena. Baila morena. Baila morena. Baila morena. Baila conmigo en la orilla del mar. Baila morena, piña colada. Baila, mami, que la noche es tuya. Tú y yo. Baila morena. Baila morena. Baila morena. Baila morena. Baila morena. Baila morena. Gracias por ver el video